¿Cuántas poetas conoce que hablen de su envejecimiento a través de la poesía? ¿Cuántas poetas conoce que hayan dado testimonio de los cambios biológicos y emocionales de la vida de una mujer mientras crece su vientre o mientras cambia su rostro frente al espejo? Yo le tengo la respuesta. Se llama Gioconda Belli. Gioconda es una muy famosa poeta nicaragüense nacida en 1948. Ha sido reconocida con numerosos premios por su poesía y sus novelas. Es una mujer intensa, feminista, guerrera cuando la libertad de su país lo requirió. Es una mujer llena de pasión que, de acuerdo a sus poemas, ha disfrutado en grande del amor y su erotismo. Te abrazo y corren las mandarinas. Te beso y las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca. Mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas. Y en tus piernas la toronja esconde sus semillas incitantes. Gioconda Belli ha escrito poemas sobre su embarazo, su lactancia, la menstruación. Se celebra su ser mujer, sus secretos. Mujeres cuarentonas, uníos. Vamos de nuevo al bosque y a la luz de la luna. Bailemos otra vez las danzas paganas de las antiguas y sabias brujas. En su poema, cincuenta y pico, nos dice De todas las pérdidas que empiezan a los cuarenta, la más dura de procesar para mí ha sido esta de no sentirme más objeto del deseo. Se ha terminado el mar turbulento en el que constantemente tenía que nadar para mantenerme a flote. Ahora floto en el agua como una boya redonda, una boya inofensiva con la que juegan los niños. La obra de Ello Conda Belli ha sido traducida a más de catorce idiomas. Es miembro del Pen Club Internacional y miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua. La juventud se despide con juegos pirotécnicos, escribió en su poema refiriéndose a los fogonazos, a los bochornos. En sabor de vendimia, recuerda. Viví esas primeras marcas de la edad con la vergüenza de quien ha fallado. Como una estudiante que reprueba el examen y debe caminar por la calle con las malas notas expuestas ante todos. Y en Lamentación Inútil nos dice Les hemos ofrecido solo fragmentos de algunos poemas de Yoconda Belli que registran con sorpresa y hasta con dolor el paso del tiempo en su propia vida. Y ahora cerramos con este fragmento que nos llena de esperanza. Cuando vengan mis nietos a sentarse sobre mis rodillas enmohecidas por el peso de muchos inviernos sé que todavía mi corazón estará rebelde, tic-tackeando y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas.